Este es nuestro humilde hogar, donde hemos nacido, crecido y aprendido, donde creemos que todo pasa y donde nos sentimos protegidos, pero no estamos solos, más allá de nuestra atmósfera y de nuestro sistema solar, existen miles de planetas. Tan solo en 2015, el telescopio Kepler ya ha descubierto mil como la Tierra, planetas que podrían tener vida extraterrestre, pero la inmensidad del universo guarda un terrible secreto. El gran atractor. A medida que descubrimos más objetos del universo, comprendemos que los objetos de la que solo somos una mota de polvo en el desierto cósmico. Y desde la década de los 80, hemos comenzado a ver el universo a gran escala como algo mucho más grande de lo que hubiéramos soñado nunca. Este es nuestro diminuto sistema solar. ¿Dónde está la Tierra? La Tierra está situada en un brazo de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Nuestra galaxia contiene más de 200.000 millones de soles, como el que nos da luz día a día. Y muchos de esos soles podrían contener un sistema planetario con vida. Si nos alejamos aún más, nos encontramos con el grupo local de galaxias. Este grupo local se compone de un filamento compuesto por 30 galaxias, entre ellas la nuestra y la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda es nuestra vecina y la luz tarda en llegar hasta ella 2,2 millones de años. La distancia es colosal. Si la comparamos con lo que tarda la luz en llegar a la Luna, un segundo y medio. Así pues, no nos queda más remedio que abrir nuestra mente hasta el infinito si queremos comprender el universo. Más allá del grupo local de galaxias se encuentra el supercúmulo de Virgo, donde está inmerso nuestro cúmulo local, que solo sería un diminuto filamento que emana del gran nudo que conforma el supercúmulo. Un supercúmulo que contiene 100.000 galaxias. Esta red de supercúmulos de galaxias conforma el universo, así como las neuronas conforman nuestro cerebro. Es una similitud curiosa que se escapa de nuestra humilde comprensión, pero que a la vez nos indica que lo más pequeño puede ser tan poderoso e inmenso como lo más grande. Pero hay un misterio a dos nudos de distancia de nuestro supercúmulo, que ha dejado perplejos a los científicos durante décadas. Ese misterio es el gran atractor, que es una misteriosa anomalía del espacio que arrastra las galaxias a lo largo de una región de millones de años luz. En los años 80, los astrónomos no daban crédito a lo que estaba ocurriendo, pues habían descubierto que todas las galaxias del grupo local se dirigían a un punto del universo a 22 millones de kilómetros por hora. Pero los años pasaban y nadie podía descubrir la causa, ya que se encontraba detrás del plano de nuestra galaxia, lo que implicaba que tanto el polvo como el gas de la misma oscurecía la luz del gran atractor y era eclipsado por las estrellas y otros objetos de nuestra galaxia. Así pues, en el año 1986, se descubrió al fin dónde estaba el gran atractor y comenzó el debate sobre lo que podría ser. Los astrónomos descubrieron que se hallaba a una distancia de 250 millones de años luz de la Vía Láctea, en dirección a las constelaciones de Hidra y Centauro. Esta región del espacio está dominada por el cúmulo de Norma, un cúmulo masivo de galaxias que colisionan misteriosamente entre sí, emitiendo grandes cantidades de microondas y radioondas. También se descubrió que su pared tenía un tamaño colosal, unos 400 millones de años luz, que equivaldría a poner en fila 12.000 galaxias como la nuestra. Esta misteriosa atracción a gran escala fue comprobada entre los años 70 y 80 gracias al uso de la técnica del corrimiento al rojo y al azul. Esta técnica se basa en el conocido efecto Doppler, aplicado a la luz, ya que tanto el sonido como la luz se comportan como ondas. El efecto Doppler es el aparente cambio de frecuencia de una onda producido por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. Así pues cuando un objeto que emite un sonido se acerca a nosotros, la onda se comprime y el sonido es más agudo, mientras que cuando se aleja es más grave, un efecto que escuchamos a diario en nuestras vidas. Con la luz pasa lo mismo, ya que la luz se comporta también como una onda. Este efecto de la luz se plasma en su espectro. Así pues, analizando ese espectro se ha comprobado que cuando la luz se aleja del observador, su longitud de onda aumenta y se desplaza hacia la zona roja del espectro. Mientras que si ocurre lo contrario, la longitud de onda disminuye y se desplaza hacia el azul. Fue entonces cuando los científicos se dieron cuenta que una gran masa de materia de colosales proporciones atraía a las galaxias. Se comprobó que las que están situadas detrás del gran atractor también tenían el espectro de luz desplazado hacia el azul. Es decir, hay algo que está atrayendo una gran parte del universo hacia una zona y nadie sabe qué es. El debate sobre el gran atractor continuó en los años 90 y en 1992 en concreto se descubrió algo inquietante. Su masa era menor de la que se creía y además había algo mucho más allá que atraía a todo a su vez. Esta misteriosa fuerza fue posteriormente denominada flujo oscuro. El flujo oscuro es el sumum de los misterios del universo. En un principio se pensó que las galaxias que eran atraídas por esta misteriosa fuerza se dirigían hacia el gran atractor, pero se equivocaban, ya que en el año 2008 se descubrió algo aún más impactante si cabe. Las galaxias se movían hacia el exterior del universo, es decir, se mueven hacia afuera. Esto sumado a lo que sabemos sobre la energía oscura solo significa una sola cosa, algo que yo siempre he defendido. La solución solo es una, y la solución al problema es que existen más universos que tiran del nuestro hacia afuera. Muchas gracias por ver otro vídeo que atraviesa lo desconocido. Hasta luego. No. 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 Gracias.